Hola chicos, bueno este... Perdón por el HD, pero no se pudo, simplemente mi dispositivo necesitaba más memoria y bueno pues... A ver, ¿no? Es mi primer video mirando la cámara y jugando, bueno... Este... Vamos a jugar unas batallas en Clash Royale Que es un juego que yo tengo y estoy a nivel... ¿Pero si? Esta aplicación apenas me la acabo de descargar, no significa que voy a jugar siempre juegos de tablet Porque... Pues bueno, ya saben, ¿no? Como voy a enviciar mucho, así... ¡Hola chicos! Y me ven diario a mi cara, a mi cara, no, de hecho me pongo nervioso Es que ponen a mi cara porque ni siquiera lo estoy observando Se pone que estar aquí en este pequeño hueco, 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 hueco Bueno, este... Vamos a empezar No puedo estar mirando hacia acá y hacia acá, ¿ok? Perdón por la tos Bueno, vamos a empezar Después me pongo guapa, no es cierto Mi peinado, perdón por mi peinado y perdón por todo Y bueno, vamos a comenzar unas batallas en Clash Royale Que vamos a ver si podemos ganar o no Vamos a ver Vamos a poner un esqueleto Y uno de estos para que lo defiendan Vamos a ver si logramos ganar... ¡Uy! Olvida, olvida ese cañón, se lo sabe muy bien Bueno Eso va a explotar Sabemos que eso va a explotar y va a hacer mucho daño Están atacando ¿Qué pondré? ¿Una bruja? No sé qué Voy a poner esto, nomás va a ser una partida, ¿ok? ¿Cómo va a ser tanto? Es de prueba, nomás Lo miento es porque, como sabe, mi cámara se descompuso y bueno Luego intentaré tener más espacio para que la grabación sea HD y bueno Sea mejor ilustración porque Yo digo que hasta mi tablet es buena Así que yo digo que No debe que haber problema Bueno, ganamos, 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 ganamos Bueno, chicos, aquí termina este video Espero que les haya gustado Que haya sido de su agrado Bueno Nos vemos